Nosotros nos encontramos patrullando de manera diaria con todas las embarcaciones desde lo que corresponde San Lorenzo hasta el Cantón de Muisne, a lo largo de las 230 kilómetros de playas que tenemos a cargo. Fruto de eso y de las diversas reuniones que hemos tenido en el Comité de Seguridad del COE provincial y también el Comité de Seguridad de la Vida Humana en el Mar. Hemos intensificado las operaciones con apoyo de la Policía Nacional, con el apoyo del Comando de Operaciones Norte, del Subcomando de Guardacostas Norte, de los diferentes batallones de Infantería Marina, tanto de Esmeraldas como el de San Lorenzo. Y hemos obtenido resultados, hemos aprendido 10 embarcaciones, tres de ellas son lanchones con mercadería con combustible, dos con mercadería ilegal, tres con robo de motores y dos de ellas con sustancias sujetas a fiscalización. En total ahí son 10 embarcaciones. Nosotros hemos recuperado hasta la presente fecha 28 motores fuera de borda de los 140 motores que se han reportado a fiscalía como robados. Hemos recuperado 23 embarcaciones de las 30 embarcaciones reportadas como robadas. Entonces, hemos recuperado 20% en la relación de motores y un 70% en embarcaciones. Conocemos que los piratas como tal, perdón, la delincuencia común como tal, se sale de San Lorenzo. Usted sabe, estas actividades ilícitas se planifican en tierra, se ejecutan en el mar y regresan en tierra. En esta colaboración que tenemos con la policía y con el grupo de inteligencia naval, hemos puesto ya dispositivos de rastreo y hemos ya conseguido conocer modus operandi de estas bandas delincuenciales. Sabemos que salen de San Lorenzo 16 horas, 17 horas y pasan a lo largo de la línea del límite político internacional. Pasan al frente de Río Verde, Rocafuerte, pasan aquí al frente de Esmeraldas, Atacame, Sua, Same, se van hacia el lado de Punta Galera y de allí se abran 30, 40 millas y toman rumbo norte. Con ello, ¿qué logran? Van asaltando todas las embarcaciones que se encuentran cerca del límite político internacional norte y se ocultan en el lado de Colombia. Allá permanecen aproximadamente 12, 16 horas y esperan la siguiente noche para hacer el ingreso de manera nocturna. Posiblemente allá hayan, realicen el intercambio de los motores robados por droga, por obtener dinero en efectivo, o en muchos de los casos ingresan con el material que se vienen sustrayendo de nuestros pescadores artesanales. Esto en cuanto a seguridad, ¿no?, de lo que estamos observando. A todas estas embarcaciones sospechosas nosotros le estamos poniendo rastreadores. Hace poco detuvimos la embarcación Laurita, que está aquí al frente, que ya hoy el propietario la va a retirar, se la detuvo con mil bultos de 500 cajas de cigarrillos cada uno. Estamos hablando de 10 millones de unidades de cigarrillos. Es un rastreador que se le puso como embarcación sospechosa y la pudimos capturar aproximadamente casi a 150 millas de aquí de Esmeraldas. Era una embarcación que había zarpado de acá del área de Jaramijó, y su arribo era en Jaramijó. Pero misteriosamente llega a Panamá con un zarpe de, entre comillas, un zarpe falso de la Capitanía de Guayaquil, y en su retorno estaba zarpe de Panamá con arribo a Callao, entonces, en Perú, ¿no? Le logramos interceptar y le encontramos esa mercadería que ya fue entregada al servicio aduanero. Otra de nuestras tareas, y que estamos muy preocupados, por el cual nosotros ya hemos activado la búsqueda y salvamento de nuestro personal que sufre estos robos en Altamar, ¿no? Y los dejan a la deriva. Aquí hay algo en particular que debo mencionar, es que nuestros pescadores, por esta delincuencia común, antes hacía su pesca aquí a las 20 millas, pero ha ido emigrando, primero porque ya la pesca no la encuentran cerca, sino que tienen que abrirse un poco más para tratar de localizarla, y segundo porque como los delincuentes están acostumbrados a robar siempre en el área de 20 a 30 millas, ellos se abren mucho más. El problema es que el límite político internacional norte es un grado 28 minutos 54 segundos norte, y Esmeraldas, aquí donde estamos ubicados actualmente, aquí en el puerto marítimo, está en un grado 01 minutos norte, es decir, tenemos 27 millas de distancia al límite político internacional norte, y nuestros pescadores se abren 50, 60, 80 y hasta 200 millas de aquí. Si lo hicieran hacia el oeste, no había ningún problema, porque están dentro del territorio ecuatoriano, pero lo hacen en marcación 300-330, que en realidad les ubica en Colombia. Entonces, lo que hemos llegado a detectar es que los robos están ocurriendo en el lado de Colombia. Yo les menciono esto porque, quizás por el desconocimiento de nuestros pescadores, ellos se hacen a la mar, normalmente pensando que están en aguas ecuatorianas, pero no, no es así. En testimonios de los mismos pescadores, ellos siempre indican, no, nos abrimos 60 millas en marcación 300, y da en Colombia, les demostré en carta náutica, les demostré aquello. Bueno, no me quería desviar mucho del tema de nuestros desaparecidos, casualmente de acá de Cabo San Francisco, para nosotros fue muy preocupante la situación que está viviendo esta familia de nuestros pescadores, en virtud de que ya hemos empleado todos los medios. Pese a que la embarcación se realizó sus faenas sin zarpe, sin estar autorizada, con documentos caducados, sin embargo, a nosotros nos interesa la vida de las personas. Y ante eso, inmediatamente que recibimos la información, movilizamos embarcaciones, las lanchas costeras, posteriormente la lancha de las unidades guardacostas, después el helicóptero, y finalmente solicitamos un avión a manta para realizar búsqueda durante dos días. Pero hay que entender que las embarcaciones, como están cerca de la LPI, normalmente en una noche, en una noche aquellos que se dedican a la pesca de trasmayo, derivan casi 15 millas en una sola noche. Y prácticamente están del lado colombiano. Y al emplear nosotros los medios en la búsqueda de nuestros pescadores, prácticamente no los vamos a encontrar en el área nuestra. Entonces nuestra búsqueda empleando los aviones, los buques, resulta infructuosa porque en el modelo que uno hace de la deriva de una embarcación, nos da que están en el lado colombiano y muchas veces cerca hasta de Panamá. ¿Por qué? Porque desde que ellos salen, que fue el 4 de agosto de este año, hasta que presentaron la denuncia, que fue el 9, ya habían transcurrido aproximadamente 5 días, y es una deriva de las embarcaciones que si no tienen cómo propulsarse, cogen con rumbo norte y se van hacia otro estado, otro país en alta mar. Actualmente el caso SAR de las tres personas desaparecidas en Cabo San Francisco está en pasivo. Estamos con varias hipótesis de qué pudo haber ocurrido. Pudieron haber sido asaltados por parte de estos delincuentes, como pudieron haber sufrido un accidente, en el sentido de que como se abrieron a 50 o 60 millas y es ruta de tráfico internacional, un mercante les pudo haber tenido un accidente y les pudo haber pasado por encima. Son hipótesis que se manejan. Algunos rumores llegaron de que fueron recogidos por un buque chileno y fueron llevados a Chile, pero ya nos contactamos con el capitán, perdón, con el agregado naval allá en Chile, le pedimos información apenas supimos de este rumor, pero nos confirmó que no hay ninguna información al respecto de arribos de marinos ecuatorianos que se los haya encontrado en alta mar. Pero la embarcación tampoco fue encontrada. No, la embarcación tampoco fue encontrada. Por eso es que decimos que hay la hipótesis de que pudieron haber sufrido un accidente en virtud de que si no hay la embarcación se puede haber sufrido esto y se haya hundido de la embarcación. Eso en cuanto a los casos SAR que estamos empleando, a la par, cuando ocurre esto, nosotros nos contactamos de inmediato con la Capitanía de Puerto de Tumaco y con el Comando de Guardacostas en Colombia y le informamos, es obligación de los estados apenas se activa un caso SAR, prestar el apoyo necesario de inmediato para acudir a aquello. Pero la información que tuvimos de nuestros pescadores fue imprecisa. Les comento porque el 9 me dijeron que estaban a 50 millas, el siguiente día estaban 80 y posteriormente me dijeron 120. O sea, es una información que no concuerda y en el esfuerzo que se hace por tratar de localizarnos muchas veces nos lleva a áreas donde posiblemente no se encuentren y en efecto fue así. Cuando fuimos al modelo para buscar la deriva de la embarcación no nos dio en las áreas donde nos indicaban que estaban pescando sino que nos dio más arriba de Colombia casi hacia Centroamérica ya la deriva, claro, a los 7 días de haberse reportado como desaparecido de las personas. Eso es lo que les puedo comunicar dentro de nuestras actividades. Seguimos colaborando con el Ministerio de la Producción, Acucultura y Pesca en los patrullajes con el personal de pesca. Seguimos apoyando al personal del Ministerio de Turismo ahora que hay bastante afluencia de turistas en la presencia del personal naval en las diferentes playas. Estamos enviando personal aquí en Las Palmas hacia el área de Tonsupa, hacia el área de Atacames, hacia el área de Desame. Allí estamos haciendo la presencia física con nuestro personal. Colaboramos también con la Reserva Ecológica para que no realicen la pesca dentro de las áreas protegidas. Inclusive, hemos, dentro de uno de los compromisos que hace poco hice con la ciudadanía y autoridades gubernamentales de aquí de Esmeraldas a diario patrullar en lo que es el puerto pesquero, lo estábamos cumpliendo. Llevamos aproximadamente una semana realizando aquello, pero nos surgió esto de la aprehensión de una embarcación de la cual tenemos una embarcación en la que no deberíamos ser custodios porque nosotros somos actores y no podemos ser parte tampoco de esta situación. Pese a una orden emitida de un juez inmobiliar no se ha hecho cargo. Entonces, el personal que lo podría estar empleando en patrullajes, al personal que lo podría estar empleando en diversas tareas operativas o administrativas, los tengo haciendo guardia en un buque que cometió, estuvo involucrado en una actividad ilícita. Entonces, esas situaciones me impiden, me limitan en el actuar como para proporcionar personal para patrullajes como para mis propias tareas administrativas. Muy bien, estamos en diálogo con mi capitán Aurelio Mejía Espinosa, capitán de Fragata, mi capitán, el proceso de manipulación de embarcaciones, ¿cómo avanza este proceso? Bien, en cuanto al proceso de matriculación, hoy nos encontramos en Muisne, vamos a estar el día de hoy, mañana y hasta el día viernes, vamos a estar realizando todo lo que corresponde a generación de matrículas, de certificados de avalúo, arqueo, las inspecciones de seguridad, vamos a también a realizar lo que es permiso de tráfico y también el registro de la propiedad, ¿no? Para aquello, hemos ya solicitado a las personas que van a inscribir naves por primera vez tengan su certificado de haber obtenido en algún taller artesanal las embarcaciones y que ésta sea protocolarizada, es decir, un documento protocolarizado como es el certificado de haber comprado o haberse hecho fabricar una embarcación les cuesta 40 dólares en una notaría y no se les pide un documento notarizado que cuesta 120 dólares. O sea, ¿en qué porcentaje están matriculadas las embarcaciones de aquí? Aquí en Esmeraldas, a lo largo de toda la provincia de Esmeraldas tenemos un porcentaje bajo de matriculación, estamos hablando que está en el orden de un 50%. En las revistas y rondas que me he ido hacia el sector norte prácticamente en lo que corresponde a las diversas caletas desde Rocafuerte desde Río Verde desde Río Verde hacia el norte lo que es La Tola Las Peñas Limones Borbón allí prácticamente existe un 80% de embarcaciones sin matricularse sin matricularse esto ocasiona problemas en caso de incidentes de accidentes que puedan ocurrir no poder determinar responsables porque no estar regularizadas no hay como primero prestarles el auxilio necesario porque al no estar regularizado una embarcación o un motor fuera de borda no podemos prestar el auxilio necesario en caso de una emergencia por eso es que se les pide que se matriculen para poder salvaguardar la vida humana en el mar con eso el procedimiento es el siguiente si hay desaparecidos se debe acudir inmediatamente a fiscalía a colocar la denuncia de allí se acerca a la capitanía con la denuncia y en un trámite que no dura mucho tiempo porque son formatos ya establecidos y además en momentos que estén haciendo la denuncia de fiscalía paralelamente la pueden hacer en la capitanía nosotros ya adelantamos la información y solamente lo único que esperamos es la denuncia para que ya se active aquí Esmeraldas como una subzona como una subzona de salvamento eso nos permite mantener normalmente de 7 a 10 días una búsqueda activa de las personas realizar un salvamento de las personas y un salvataje cuando sea posible a las embarcaciones ok muy bien este es el diálogo con el capitán de Puerto Aurelio Mejía Esquinosa amigos seguidores de la página Noti Express más adelante con otra información